Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Se registran fuertes lluvias en Aruba. Información de pagos parciales para el impuesto de la placa de los vehículos. Así se registra alerta roja en algunas provincias de la República Dominicana por culpa del huracán Fiona. Empiezan las reuniones entre Venezuela y Colombia para la reapertura total de la frontera. Wind Creek, Cristal y Cipor Casino presentan su app para que la descarguen. Jueguen y también ganen. A esta hora y como todos los días me plaza saludar a nuestros televidentes dándoles como siempre una calurosa bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que hasta ahora se encuentran en sintonía esperando que hayan tenido un excelente miércoles. A pesar de que sabemos que estamos pasando por temporadas de calor bastante fuertes, que el tiempo se siente bastante húmedo, sin embargo el día de ayer se registraron fuertes lluvias alrededor de Aruba. Especialmente hablando del área de Fun Beach, allí sus habitantes volvieron a decir que tuvieron complicaciones porque algunas de las avenidas se inundaron. El tiempo en Aruba está bastante cerrado y desde ayer hemos registrado fuertes lluvias alrededor de la isla. Mucha agua ha caído en diferentes áreas, como por ejemplo en la parte de Palm Beach, en donde los habitantes de este sector se han quejado porque las vías se encuentran totalmente inundadas. Sabemos que en Aruba si se registran fuertes aguaceros que podrían durar entre 30 a 45 minutos, esto hace que los caminos se llenen y se inunden con agua. El sistema de alcantarillado en nuestra isla no funciona de la forma más óptima y por este motivo es que se registran este tipo de situaciones. Durante el día de ayer y a pesar de que hemos tenido una sensación térmica bastante fuerte, una humedad y aparte de eso también hemos sentido que no solo hay muchísimo calor, pero también ahora con esta lluvia y con algunas ráfagas que se han registrado, esto hace que también las personas estén sintiendo una parte térmica mucho más alta. Se espera que también en los próximos días la situación climática pueda mejorar y de esta forma los habitantes puedan continuar con las normalidades. Cambiando de tema, sabemos que ya el Departamento de Impuestos hizo el anuncio para que aquellas personas, aquellos contribuyentes que desean empezar a hacer el pago de la placa de los vehículos de motor para el año 2023, lo pueden hacer bien sea total, lo pueden hacer parcial o también la mitad. Tenemos contacto con la señora Meberly Romano del Departamento de Impuestos. Estamos en septiembre y el Departamento de Impuestos ya ofrece a los automovilistas la posibilidad de pagar el impuesto sobre vehículos de motor para el año 2023. Como ya saben, faltan algunos meses para que el año termine y la fecha límite para pagar el impuesto es el día 31 de enero 2023. Para ayudar a los contribuyentes automovilistas, ofrecemos la posibilidad de pagar el impuesto a su conveniencia, o sea que se puede escoger para pagar el impuesto del año completo o la mitad. Tenga en cuenta que para ciertas matrículas, por ejemplo, MFA, MFV y placas personalizadas, no se puede pagar la mitad del impuesto para el fin de enero. Para estas categorías, se tiene que pagar el impuesto del año completo. El Departamento de Impuestos también ofrece la posibilidad de pagar el impuesto poco a poco por adelantado. Esto lo llamamos el sistema de pago parcial. Recomendamos hacer los pagos poco a poco por adelantado, así que para que cuando llegue la fecha final, ya el impuesto de por lo menos la mitad del año está completamente cancelado. O sea que es un sistema de pago por adelantado y muy beneficioso para los contribuyentes. Así pagan a tiempo, evitan las largas colas en enero y también tienen el espacio financiero para cumplir con los pagos a tiempo, evitando así la multa del 50%. Por ejemplo, si el impuesto es de 300 florines al año y desea pagar la mitad para el fin de enero, el contribuyente puede empezar a pagar 50 florines al mes. En tres meses ya completó el pago de 150. Ofrecemos pagos de 50 o 200 florines al mes. Las categorías de matrícula que pueden pagar 50 florines al mes son la matrícula A, MFA, MFB, o sea la matrícula de las motocicletas y también para los buses pequeños se puede pagar 50 florines y también las matrículas B. Las categorías de matrícula que pueden pagar 200 florines al mes son matrículas personalizadas, placas de nombre, camiones diésel, buses grandes y la categoría O y T. Para pagar el impuesto, se puede pagar con tarjeta de débito en nuestras oficinas o online por medio de su banco. Si va a pagar online, es importante proveer el número personal, el código y el número de la placa y también el año. O sea, en este caso es el año 2023. El número personal tiene que coincidir con la placa. Esto es muy importante. Es muy importante para que pueda darnos esta información completa para así podemos registrar el pago correctamente en nuestra administración. Si desea más información, puede llamar al Departamento de Impuestos al número 522-7424 y con gusto lo vamos a ayudar. Cambiando de tema, el día de hoy se conmemora el Día Internacional del Alzheimer y seguramente es un momento especial no solo para poder entender un poco lo que trata esta enfermedad, cuáles son las síntomas y quiénes también lo pueden padecer. Es un tema importante en el cual tenemos que convivir con aquellas personas que lo padecen. Hoy, 21 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer. Es un día al cual se busca difundir información sobre esta enfermedad para generar mayor conocimiento sobre la misma, concientizar a la población y que quienes la padecen asistan a grupos de apoyo. También la Federación Internacional del Alzheimer establecieron hoy, 21 de septiembre, como el Día Mundial de esta Enfermedad que busca difundir información. El Alzheimer es una enfermedad progresiva y degenerativa del cerebro que provoca el deterioro de la memoria, el pensamiento y la conducta. Es considerada la demencia más común y se desconoce la causa de esta. La demencia suele presentarse en tres etapas. La primera se desarrolla aproximadamente durante tres años y en ella se observa un parulatino deterioro en la memoria episodica. La persona olvida eventos recientes y no importa que hayan pasado 10, 15 o 20 minutos de un hecho determinado. En la segunda etapa, todos los aspectos de la memoria empiezan progresivamente a fallar. Comienzan a surgir problemas de lenguaje, afasia, de funciones aprendidas, apraxia y de reconocimiento, agnosia. Finalmente, en la tercera etapa se presenta una amplia y marcada afectación de todas y cada una de las facultades intelectuales. Los síntomas cerebrales se agravan, acentuándose en la rigidez muscular, así como en la resistencia al cambio postural. Pueden aparecer temblores y crisis epilépticas. En nuestra ronda internacional empezamos con lo que sigue ocurriendo en la República Dominicana con el paso del huracán Fiona. Ya son 18 provincias, las cuales se encuentran en alerta roja por culpa de las fuertes lluvias, las ráfagas de viento y las inundaciones. El presidente de la República Dominicana, Luis Aminader, también tuvo que salir a dar la cara y poder hablar de lo que ha ocurrido con este paso del huracán Fiona. A su paso por el país, Fiona dejó varios pueblos incomunicados, unos 800 evacuados y más de 11.000 personas sin energía eléctrica en la región oriental de la República Dominicana. Esto luego de generar graves inundaciones en Puerto Rico. Por la magnitud de los daños, el mandatario instruyó a 21 instituciones para actuar de inmediato en todo lo relacionado a la provisión de medicamentos, alimentos, sistema energético, aprovisionamiento de agua, educación y asistencia social en general, entre otros. Las provincias establecidas en el decreto son la Altagracia, la Romana, el Ceibo, Samaná, Atomayor, María Trindad Sánchez, Duarte y Monteplata. Será la mañana de este martes, cuando el presidente de la República, Luis Aminader, visitará la región este del país para supervisar los daños causados por el huracán Fiona. El presidente también dijo que estudiará el viaje que tenía programado a la Organización de las Naciones Unidas al tiempo que expresó que la prioridad actualmente son los temas en el país por el paso del fenómeno atmosférico. En la Altagracia, en el extremo oeste del país, y por donde tocó tierra el fenómeno atmosférico, la mañana de este lunes, con vientos de 140 kilómetros por hora, el desbordamiento del río Yuma dañó zonas agrícolas y dejó varios poblados aislados. El gobierno está en emergencia, especialmente en la zona este y nordeste del país, pero también le estaremos dando seguimiento a todo el territorio nacional. En tanto, Andrés Marrancini, vicepresidente de la Asociación Nacional de Hoteleros, indicó por teléfono que el sector turístico en Punta Cana mantiene sus operaciones al tiempo que evalúa los daños en su infraestructura. Los daños materiales sí, es obvio, es una tormenta de esta magnitud, pero hay mucha vegetación, pero desde el punto de vista de capacidad de operar, las infraestructuras operan. Debido al paso del meteoro, cerraron temporalmente cuatro aeropuertos internacionales, incluido el de Punta Cana, 206 kilómetros al oriente de la capital, mientras que una veintena de vuelos fueron cancelados desde la terminal aérea de Santo Domingo. Las brigadas de la defensa civil trabajaban la tarde de este lunes para retirar los troncos, antenas y anuncios publicitarios que cayeron dejando bloqueados algunas carreteras en las provincias El Ceibo, La Romana y Ato Mayor. El día de ayer, 19 de septiembre, se registró un fuerte sismo en México que afectó a toda la comunidad. Sin embargo, en un hospital allí se encontraba un grupo de médicos. Seis médicos estaban trabajando a un paciente de una temprana edad. Sin embargo, al momento del sismo, ellos no dejaron a un lado esta cirugía, sino que continuaron a pesar de que hasta se les fue la luz. Este es el informe desde México. El tambaleo de edificios, el sonido de sirenas y la alerta dejaban más que clara la emergencia. Un sismo. Sí, estaba temblando, pero no todos podían desalojar. Es el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Este, el quirófano número 9, donde además del sismo se libraba otra batalla, una cirugía cerebral. Viene la sacudida, ¿no? Vienen los movimientos. En ese momento, pues, te vienen a la cabeza miles de cosas, ¿no? Familia, hijos, pero lo más importante para nosotros como equipo médico, como equipo neuroquirúrgico, es nuestro paciente en ese momento, ¿no? El equipo permaneció, se quedó. Nuestro equipo quirúrgico, todos estábamos con el mismo pensamiento, no podemos dejar al paciente. Seis profesionales arriesgando su vida por salvar la de otro, la de un bebé de solo cinco meses de edad. Nuestro quirófano tiene salidas de emergencia, efectivamente. Los compañeros tuvieron la oportunidad de salir, de evacuar. Nosotros, aunque hubiésemos podido, no quisimos, porque considero que nuestro equipo tenía que quedarse. Tenía que quedarse para salvaguardar la vida de ese pequeño que estábamos operando. La situación se complicaba. El personal de salud no solo desafiaba los movimientos bruscos, sino también el haberse quedado momentáneamente sin luz. Si ustedes notan el parpadeo y el... que se fue la luz, fueron dos, tres segundos. Sabíamos que iba a entrar la planta de emergencia porque un quirófano no se debe ni se puede tener sin corriente, ¿no? Sin energía, prácticamente por las máquinas de anestesia que mantienen con vida a nuestro paciente en ese momento. En un momento de tensión, el apoyo emocional no estaba de más. En otra información, nos llega una historia desde Cali, en Colombia, de lo que ha ocurrido con un familiar de unas de unas personas, el cual, lamentablemente, pues en este sueño americano, se fue por la selva del Darién para poder llegar a los Estados Unidos. Lamentablemente, su familia todavía no tiene rastro de su familia y también tuvieron un video el cual les llegó al parecer. Este hombre habría fallecido. Este video llegó a manos de la familia Ramírez Núñez por casualidad. Vengo de ahí, lo haciendo. No te pregunto. Tírala, tírala, viejo. Nueve días después de que Héctor Marino Ramírez se emprendiera un camino duro atravesando el tapón del Darién para pasar las fronteras y cumplir su sueño americano. Cuando yo abro la aplicación, veo el video de mi tío. O sea, nomás con la voz lo reconocí. Y pues lo veo ahí, devastado. Pues fue una noticia muy triste, una imagen muy triste, devastadora. Héctor Marino, de 46 años de edad, salió de esta, la casa de su familia en el oeste de Cali, el pasado 7 de septiembre. Le dice que ya la lancha lo deja ahí en el río, que ya pasó el río, que ya empieza selva, que no lo llamemos más porque pues la señal tal vez no iba a coger. Que esperemos la llamada en nueve días, exactamente 15 de septiembre, el cual es donde surge un video en redes sociales de él. Mucha gente ha llamado, me ha llamado gente de Medellín, me ha llamado gente del Huila. Me dice que sí, que efectivamente él murió de un infarto y que él está tirado en la selva. Con 85 años de edad, la mamá del desaparecido solo quiere una respuesta sobre el paradero de Héctor Marino. Que digan algo, que lo traigan, no saben dónde está para ir. Antes me da fuerza de voluntad para ir. A mil partes, pero no, nada, no nos dicen nada. Solo dos videos que tenemos presentes, no más. No sabemos si está vivo, está muerto. Un llamado a las autoridades nacionales e internacionales en Panamá es lo que hace esta familia, temiendo que el sueño de Héctor quedara en tragedia, como el de muchas personas que intentan cruzar por este lugar. Siguen avanzando las reuniones entre ambos gobiernos, les hablo de Colombia y Venezuela, para poder reabrir la frontera totalmente. Sabemos que ya ambos presidentes están listos para hacer esta reapertura. Sin embargo, según lo que han indicado algunos de sus ministros, todavía faltan algunas decisiones por tomar para esta reapertura. El puente Simón Bolívar despejado de carpas y obstáculos es el más posible punto donde se dará el primer encuentro entre los mandatarios de Colombia y Venezuela en el marco de la reapertura de la frontera. El 26, los dos presidentes, el presidente Nicolás Maduro y nuestro presidente Gustavo Petro puedan en un punto por determinar, seguramente será el puente Simón Bolívar donde se haga este acto de apertura. Tras reunirse con su homólogo venezolano en Caracas, el ministro de Transporte de Colombia explicó que los camiones de carga circularán entre las 7 de la noche y las 6 de la mañana, mientras el paso peatonal será en el día, en los puentes Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar. Las empresas autorizadas podrán llegar hasta un punto de la frontera o de la aduana, en la que se hará el transbordo de carga, de manera que de un lado hacia el otro país empezaremos de esta manera. En pasajeros igual se hará el transbordo respectivo. En cuanto al puente de Tienditas, Reyes informó que tardaría unos tres meses en estar operativo. También revisaron el tema de las aerolíneas y el 26 de septiembre saldrá de Maiketía un vuelo charter de Conviasa con destino Valencia-Bogotá. Se refirió a las sanciones que pesan sobre la aerolínea. Conviasa tiene unos temas particulares en Colombia, tiene otros temas por fuera del país, pero no afecta la operación que se hará el 26 de septiembre. Entre tanto, Wingo cubrirá la ruta Bogotá-Caracas el próximo 3 de octubre y posteriormente autorizarán otras empresas aéreas. Aseguró que será este miércoles cuando se revise cómo se encuentran operativas, las infraestructuras de cada uno de los puentes internacionales para el paso de vehículos de carga. Cambiando de tema, en los Estados Unidos hizo recientemente un informe de lo que ha ocurrido frente a la migración ilegal en lo que va ocurrido de este año 2022. La mayoría de ellos son personas que vienen desde Centroamérica, pero también muchos cubanos y también venezolanos, al parecer estarían en la lista de las primordiales nacionalidades que están ingresando a la frontera. El informe es de la voz de América. Poco más de dos millones de personas fueron detenidas en la frontera sur de Estados Unidos cuando intentaban ingresar al país de forma ilegal durante el año fiscal en curso, que empezó el 1 de octubre de 2021 según cifras publicadas por la patrulla fronteriza. Ciudadanos de México, Venezuela y Cuba fueron los más detenidos durante el mes de agosto. La tendencia le ha generado críticas desde el Partido Republicano a la administración Biden. El gobierno demócrata, por su parte, califica el envío de migrantes de zonas fronterizas a ciudades y estados santuarios como jugar a política con seres humanos. Los regímenes comunistas fallidos en Venezuela, Nicaragua y Cuba están impulsando una nueva ola de migración en todo el hemisferio occidental, incluido el reciente aumento de encuentros en la frontera suroeste de Estados Unidos. Según datos compilados por el New York Times del Departamento de Seguridad Nacional, se ha permitido permanecer en el país a un millón de personas que solicitan asilo. La abogada de inmigración, Claudio Bernal, explica las justificaciones más comunes entre dichas solicitudes recientes. Frustración en cuanto a la realidad económica de sus países, la imposibilidad de obtener medios o trabajo, o que no tienen nada de comer, o que no hay empleo, o algunos también expresan la inseguridad que se vive en términos generales en la zona donde están viviendo. Bernal explica que estas dificultades son legítimas, pero no caben entre los cinco aspectos cobijados por la ley estadounidense sobre el asilo, que se refiere a miedos creíbles por asuntos religiosos, de raza, nacionalidad, opinión política o por hacer parte de determinado grupo social. Continuamos en Venezuela, pues después de una reunión que se ha hecho con la Organización de los Estados Americanos, se podría concluir que en ese país se han generado diferentes delitos, como la violencia en contra de los derechos humanos, y es que han sido muchas las causas las cuales los incriminan, por ejemplo, al SEBIN, de lo que ha ocurrido allí con estas muertes violentas en Venezuela. La misión de la ONU documentó 122 casos de tortura perpetrados por la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela, DGCIM, y otras formas de violaciones a los derechos humanos cometidas por el Servicio de Inteligencia SEBIN. Estos crímenes, según Naciones Unidas, quedan impunes. Las investigaciones de la misión demuestran que la violencia documentada no fue aislada y desconectada de individuos actuando solos. La DGCIM y el SEBIN fueron parte de una maquinaria desplegada para ejecutar los planes del gobierno de reprimir a la disidencia y cimentar su propio control sobre el poder. Este plan fue orquestado en lo más alto de los niveles políticos por el presidente Nicolás Maduro. La misión de las Naciones Unidas también alertó sobre el aumento de la criminalidad en el estado de Bolívar, la principal zona minera del país, porque asegura que allí se libra una batalla entre actores estatales y bandas criminales. Los residentes de la región han quedado atrapados en una lucha violenta por el control del oro. El gobierno de Venezuela aún no ha respondido a estos señalamientos, pero en ocasiones anteriores ha dicho que la misión está financiada por países que repudian la administración de Nicolás Maduro. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Angustiante aterrizaje en un paracaídas. Multitasking is a part of my everyday life. Making calls and having data everywhere is a must. So that's why I choose my hybrid mobile plan, starting at only 54 florins per month. El tiempo vuela. Esté preparado con SagiCore Life Aruba. Visítenos en sagicorelife.com Sarpa, tu aerolínea. Te lleva directo y sin escala a Medellín y Barranquilla. Con tres frecuencias semanales, los martes, jueves y domingo, en un vuelo de una hora y veinte minutos a Medellín y cincuenta minutos a Barranquilla. Con Sarpa tendrás la posibilidad de disfrutar de estos dos destinos en Colombia, gracias a la buena atención, llegada a tiempo y el confort que ofrece Sarpa. Sigue Instagram y Facebook de Sarpa tu aerolínea para que te mantengas informado de todas las nuevas noticias. Prepárate para escaparte de la rutina y pasar las mejores vacaciones en Medellín y Barranquilla, gracias a Sarpa. Las reservas las podrás realizar en www.sarpa.com.co o en tu agencia de viajes preferida. Tropic Alay te presenta The Banana Run. San Nicolás, here we come. Ya domingo 9 de october, sea bota corre o bota cana, tres vía, yes vía, off the kids run. Es ágil o té evento para gente ter familia, con premio en cash. Na onda bota participa y bota queda que oportunidad de gana un viaje pa' dos personas pa' Costa Rica. Fenomenal, sensacional. The Tropic Alay, Banana Run. Tienen a cuenta que ocupo te limita, registra a WMS na www.bananarun.com como también en oficina de Patricia Sports. Para más información visita Tropic Alay Banana arriba a Facebook. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Vean estas angustiantes imágenes de un paracaídas, el cual estaba haciendo un pleno show y allí aterrizó de emergencia frente a unas personas que se encontraban en Honduras mirando un evento. Las imágenes son fuertes. Un paracaidista tuvo un angustiante aterrizaje durante las fiestas patrias en Honduras y todo fue captado en este video. El acróbata hacía parte de una revista que se presentaba en el Estadio Nacional cuando estaba a unos tres metros de caer en el punto elegido para el evento, la cancha. El hombre perdió el control. El paracaidista chocó con el techo del recinto deportivo y como pudo, planeó hasta aterrizar cerca de algunos de los asistentes del evento. Los hombres del aire, grupo del que hace parte el acróbata, dijo que el accidente se produjo por rachas de viento que dificultaron el espectáculo, según informó. Asimismo, indicaron que el paracaidista sufrió lesiones leves pese a las impactantes imágenes. Y si hablamos de esas imágenes que a esta hora se viralizan, ¿qué tal lo que nos llega a nuestra mesa de redacción como un tiburón cayó encima de un bote de unos navegantes? Todo esto quedó grabado en el siguiente video. Una verdadera escena de pánico se llevaron varias personas que se encontraban a bordo de un barco de pesca cuando un tiburón de 2.1 metros saltó del agua y cayó en la cubierta del vehículo marino. Un tiburón majarro, como se conoce, este salvaje de 7 pies, se dirigió a la embarcación persiguiendo el anzuelo que había mordido. Estábamos pescando de forma rutinaria como solemos hacer. Estábamos allí las aguas como parte de pescado molido y conseguimos que los tiburones se dirigieran al barco, pero no pensamos que fuera a saltar de esa forma. El susto fue grande, incluso en el momento en que el animal irrumpió sobre el barco, alcanzó a empujar a una persona y hacerla caer, por lo que los demás miembros de la tripulación se vieron obligados a correrse y ubicarse en un lugar seguro. Además, la compañía dueña de la embarcación calificó lo sucedido como una experiencia única en la vida y resaltó que nadie salió herido. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Wind Creek Cristaliz y por Casino porque ellos tienen una aplicación la cual ustedes pueden descargar, pueden jugar y pueden ganar. Y ahora vamos a ver, Wind Creek Casino tiene su app. Nosotros tenemos una versión completamente nueva, donde hay una app para download y comenzamos a beneficiar de Wind Creek Casino. Y ahora vamos a ver, tenemos la Lock y Bell presente. En el 1 de septiembre nos está regalando diferentes ítems, todo el contenido de Lock y Bell, el espacio de Wind Creek Casino, diferentes horarios de un casino. Nosotros estamos dando diferentes ítems para nuestra clientela. Nosotros tenemos t-shirt, popsocker de teléfono, nos tenemos tres bolsos y diferentes ítems que nos pueden ganar. Si vamos a ver el cartón chiquito, nos tenemos el scan para atrás, vamos a ver el scan y vamos a ir directamente en la app para download y sale completamente gratis. Y mi leemos a usar el click app en diferentes promociones que vamos a comprar, nos tenemos FreePlay, nos tenemos FoodCredit y también nos informamos para acompañarnos junto con el promoción de Wind Creek Casino. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les queremos agradecer a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook estamos como Primera Plana con Alejandra Jorero. Continúen con nuestra buena programación acá en Teleruba, nos vemos mañana en una nueva emisión. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!